¡Hola que tal chicos! ¿Cómo están? Espero y se encuentren de lo mejor. Hoy estaremos jugando la Copa Internacional, lo que equivaldría al Mundial en Dreamleague Soccer. Y lo vamos a jugar con la Plantilla de México, que como tal no existe la Plantilla de México en Dreamleague Soccer, pero la puedes formar tú con algunos jugadores que pues ya aparecen en Dreamleague Soccer. Así que vamos a jugar esta competición con la Plantilla de México, pero antes vamos con el patrocinador del video. ¿Quieres la playera de tu equipo? Buena, bonita y a muy buen precio. Pues mis amigos de Kid Football me acaban de enviar esta playera de la selección mexicana, que a simple vista ya se ve muy bien. Y la verdad es que la calidad es de las mejores, considerando que por ejemplo el escudo o el patrocinador están totalmente bordados. Las costuras y los detalles son de muy buena calidad, que hasta la tela pues se siente de una calidad muy buena. Ahí en Kid Football podrás encontrar como esta playera y otras playeras de tus equipos favoritos de las principales ligas europeas a un muy buen bajo precio. Y que si te estás preguntando que es solo de fútbol, no es solo de fútbol. También Kid Football tiene playeras y uniformes de otro deporte. Todo esto a un muy buen bajo precio. Que más aparte, si ocupas mi código de descuento, ARCA03 te estarán dando un 8% de descuento adicional. Y que también Kid Football tiene promociones como de compra dos playeras y llávate una gratis. Pero todo eso te lo estoy dejando aquí abajo en la descripción. Así que chicos, ya estaríamos aquí dentro de la plantilla. Como podrán ver, estamos en la división legendaria. Ya estamos un partido de ganar, ya ganamos la liga, solo empatamos un partido. Y bueno, hasta podemos perder el último, que es contra el Aston Villa. Bueno, eso no importa. Lo importante es la plantilla de México, que ya está casi licenciada al 100%. En donde pues tenemos a Raúl Jiménez en su prime, cuando era bueno. Tenemos al Chucky Lozano, Héctor Herrera igual, cuando era bueno. Edson Álvarez, Corona, el Factor Lainez, Jorge Sánchez, Araujo, Montes y Vázquez. Vázquez, para que te salga, es muy difícil. Pero en los suplentes también tenemos buenos jugadores, como Orbelín Pineda, Santiago Jiménez, que estoy seguro que va a subir de a media. Ya comenta si está seguro que el Bebote va a subir de media. Después tenemos a Macías, un jugador que no duró nada en Europa, pero salió. Salió en Ríos Líos López y aquí está. Igual, Eric Gutiérrez, aquí lo tenemos. Y estos jugadores que no se ven, pues es Guardado. Es Guardado y Alvarado. Alvarado que tiene doble nacionalidad, pero bueno. Ahí está, también en los suplentes. Ni a Deje es el único colado que está. No lo vamos a utilizar, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos la selección completa. Vamos a perder este último partido. Aquí, mira, lo perdemos en vivo y en directo. Y nos clasificamos a la Copa Internacional. Así que nos salimos de este partido. Y nos sale una oferta, no la creemos. Necesitamos, necesitamos clasificar. Ya estamos clasificados. También el partido de las estrellas. No lo vamos a jugar. Lo vamos a perder. Que se ve muy bonito la animación con lenta, pero no, no nos interesa. Vamos por el mundial que estamos clasificados, gente. Ahí está la Copa Internacional. Que vamos a ver nuestro grupo. A ver, ¿dónde se ve? Esa aquí en la Copa Internacional. Nos tocó un grupo con Bélgica, Escocia y Portugal. Un grupo bastante bueno por Bélgica y Portugal. Con Escocia creo que es accesible en cierto sentido. Pero vamos a ver Portugal y Bélgica. De ahí los otros grupos. Pues ahí está Camerún e Italia. Los vemos rápido, los vemos rápido. Le pueden poner pausa. Al final vemos quién clasifica, pero bueno. Esos son los grupos. Este grupo está bueno. Haaland, España y Colombia. Buen grupo. De ahí tenemos... Puros grupos buenos. Puros grupos buenos, gente. Así que nos toca el primer partido contra la Portugal del bicho. Que ahí está. El bicho de 82. Así que bueno chicos, vamos a darle este primer partido. Vamos con la playera de local. Vamos a ir con la de local. Y cuando nos toque de visitante, pues nos ponemos igual a la de local. Para que estendemos esa playera de la mejor manera. Así que nos acomodamos. Viene nuestra sillita. Nos ponemos de acuerdo. Ya les dimos la plática motivacional a los muchachos. Que bueno, si no tiene buena oportunidad. Jiménez vamos a poner a su otro mes al bebote. Y bueno, creo que todos los demás, si merecen ser titulares. Bueno, pues porque es lo que hay. Es lo que hay. Así que vamos. Primer partido. Portugal. Vamos a ponerle la clásica. Que no creo que se revuelvan mucho los jugadores. No creo que se revuelvan mucho los jugadores. Pero vamos. Contra Portugal. Primer partido de la Copa Internacional del Mundial de México. Ahí está entrando los jugadores. Portugal y México. Presentándose. Saludándose. Ahí está el bicho. Vamos a ver. ¿Quién pesa más? Pero México que tiene una selección bastante potente. Que podemos hacer grandes. Se vuelve a repetir la misma dirección. Error del S. Y ahora sí. Comienza el encuentro con Edson Álvarez. Y Edson Álvarez que ya se equivoca en la primera. Y hay que tener cuidado porque esta inteligencia artificial del Dreamleague Soccer ha mejorado. Así que iniciaría el partido contra Portugal. En donde una muy buena media vuelta de Raúl Jiménez abrió el marcador. ¡Vamos! ¡Gol de Jiménez! Tenemos el primer gol de Raúl Jiménez. Y de ahí México tuvo muchísimas llegadas y peligrosas. Como esta de Santiago Jiménez que remató a travesaña. Es que lo va a alcanzar Pereira. Lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar. Le va a meter Raúl. ¡Uy! ¡Al travesaño! ¡Viene Gutiérrez de nuevo! ¡Gutiérrez con Jiménez! Haciendo que Portugal saliera con una suerte enorme. Y pues el marcador no se movió. México fue muy superior a Portugal. Aunque el resultado reflejó otra cosa. De la selección de México ganamos. Ganamos contra Portugal. En donde tuvimos todos los disparos. Todos los disparos. Pero tuvieron una muralla de portero. Una muralla de portero. Y seguimos con el siguiente partido. Que el siguiente partido nos toca contra Bélgica. O sea, cerramos con el menos difícil. Y vamos con los difíciles primero. Bélgica que ya no tiene su alineación titular la poderosa. Ahora solo está de bronca y del poderoso. Pero siento que este igual lo pasamos sin problemas. Así que vamos a jugar. Así que ahí está. Estaríamos entrando México contra Bélgica. Vamos a ver si se repite algún resultado con 3-3. En donde Chucky fue protagonista. Aquí vienen entrando los jugadores. Ahí ven que Diego Lainez está rascando. Y vamos. Vamos a hablar de selección. Vamos con tu selección contra la poderosa Bélgica. Que ya no es tan poderosa como antes. Pero aún así no hay que confiarnos. Y hay que ir con todo al tiempo. Ahí está. La selección de México. Y arranca el partido. Después en el partido contra Bélgica. Fue un partido un poco más cerrado. Pero también tuvimos la suerte. De que el marcador se abrió tempranamente. Pero lo intentamos. Lo intentamos. Lo intentamos con Lozano. Y aquí que vamos a hacer. Vamos a mandarla duro. Vamos a mandarla duro con Tecatito. Y Tecatito ahí con Montezul. Y Manezgo. Gol de Jiménez. Gol de Jiménez. De ahí fue pura. Y de vuelta que hasta el minuto 66. Courtois colaboró con un remate de Jiménez. Como corona con Jiménez. De nuevo Jiménez. Gol de Jiménez. Que tenemos el segundo. Raúl Alonso está en su prime. Ojalá en la vida real fuera así. Ojalá en la vida real fuera así. Haciendo que en este partido Bélgica fue muy superior. En cuanto a posición. Y pues estuvo muy pareja en los remates. Pero la victoria siguió para México. Y con esto obtuvimos 6 puntos. Nos salvamos contra México. Nos salvamos contra México. Porque tuvo los mismos disparos que nosotros. Y nos dominó en la posición totalmente. Nos dominó en la posición. Pero Raúl Jiménez está en un prime. Que ojalá regresara. Pero ya no creo que regrese en la vida real. Pero lo importante es que del juego responde. Así que viene el último partido del grupo. Contra Escocia. Ya en el siguiente partido. Ya asegurado casi la clasificación. Ya solo era un partido de trámite contra Escocia. Así que México ya se está relajando un poquito. Esperemos. Y no sea algo malo. Porque vamos con suplentes contra Escocia. Pero ahí está Roberson. Roberson y nuestro devote. Y Pineda. Dos jugadores que le están pasando muy bien en Europa. Vamos a ver si se juntan bien esa dupla. Esa dupla de jugadores. Así que ahí está Arkani. Echándole ánimo. Y este partido lo enfrentamos con suplentes. Haciendo que pues pareciera fácil. ¡Vete! ¡Llega Pineda! ¡Uy! Ese disparo le cayó de suerte a Orbelín. Y Orbelín que tiene velocidad. Ahí está. Pase vitrado muy malo. Pero Santiago recompone. Trata de clavarla. Y le cae de suerte. Le cae de suerte. Abrimos el marcador. Viene Herrera. Herrera con Jiménez. Y Jiménez con Pineda. ¡Y Pineda! ¡Uy! ¡Qué golazo de Pineda! Pineda que marca el 2 a 0. Que por ahí dice que necesita un lugar en el cuadro titular. Viene de Santi. De Santi para Pineda. Y Pineda. ¡Uf! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Orbelín! ¡Qué golazo de Orbelín! Que quiere. Quiere él ser titular. Una vez anotados esos goles. Pensábamos ir por más. Pero no contábamos con que Escocia. Nos anotaría el primer gol del torneo. Es lo que hay. Es lo que hay. Así que sacamos. ¡Cuidado ahí que viene! ¡McDominay gol! ¡Escosia encaja el primero! ¡McDominay! El del Manchester United. Pero solo fue un mal susto. En donde Escocia pues al final se reveló. Pero no pasó a mayores. Haciendo que con estos nos clasifiquemos como primeros de grupo. Nos hemos clasificado y como estarán viendo ya en la siguiente ronda nos pone octavos de final contra Suecia. Que así están los cruces. Octavos de final. Si se ve bien. Si se ve bien. Italia. Perú. Paraguay. República Checa. De momento esa llave no está tan atractiva. Australia. Suiza. Tampoco. Pero tenemos a Bélgica. Que avanzó. No avanzó la Portugal de Cristiano. No. Pero bueno. Avanzó Uruguay. Y Rumanía. Uruguay la tiene ganada. España. Inglaterra. Eso es un buen duelo. De ahí tenemos a Ghana contra Argentina. Que tampoco clasificó Francia. Así que no está Francia. Pero está Argentina. Y nosotros vamos contra Suecia. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero vamos contra Suecia. Así que ahí estaría la Suecia. Con Isaac y Kulusevski. Los más peligrosos de esta selección. Octavos de final. Pasamos del quinto partido. Yo digo que esta plantilla está para cosas. Mucho, mucho más. Ahí está la selección. De Suecia. Isaac y Kulusevski. Dos delanteros. 10 de 10. Y nuestros delanteros. Pues igual. Igual, igual. Así que vamos a darle. Vamos a darle gente contra Suecia. Ahí se saludan los capitanes. Vamos. Arranca el partido contra Suecia. Ya en el partido Suecia. En los primeros minutos. Se fue con todo al frente. Dentro. Muy buen pase. Johan se jugó. Se jugó la expulsión. Johan. Lo pasó Isaac. No. Kulusevski. Que lo lesionamos. Ya habían pasado. Ya habían pasado gente. Cuidado ahí. El portero. Pero gracias a un buen contragolpe. Pudimos ponernos en ventaja. Sale bien. Sánchez. Lainez. Lainez con Lozano. De nuevo. De nuevo. Ahora sí. No está en fuera de juego. Ahora sí. No está en fuera de juego. Raúl. Gol de Raúl Alonso Jiménez. Ahí está. Suecia. Nos está costando demasiado. El minuto de 16. Se abre el marcador. Y esperemos. Vayamos por más. Vamos por más. Haciendo que después de esto. El partido fuera mucho de ida y vuelta. Más chance. Ahí está Héctor Herrera. Era una jugada prefabricada. Y no salió. Y en un lapso. En donde ambos equipos ya estaban cansados. Hicimos los cambios. Haciendo que con esto. Tuviéramos otro contragolpe fulminante. Viene Santiago Jiménez. Santiago Jiménez. Que toca para Pineda. Y Pineda como una bala. Es como una bala. Está pasando por buen momento. Está pasando por buen momento. Gol de órgano. Belín. Ahí está Belín. Él se aprovecha. Él se aprovecha los chances. Porque tiene esa velocidad explosiva. Hay que cambiarlo de banda. Y así nos va a dar resultados. Pero olvidémonos de eso. Que acabamos de pasar a los cuartos. Sí se pudo. Dos a cero. Dos a cero. Y mira Jorge Sánchez. El mejor del partido. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo con eso? Partido muy cerrado. Tuvimos muchas llegadas. Pero solo dos goles. Solo dos goles. Y pasamos de los octavos de final. Se acabó la maldición. En el juego. Así que vamos a ver contra quién nos toca. Cuartos de final. Cuartos de final. ¿Qué nos toca contra? Gana. Acaba de eliminar a la Argentina. No puede ser. En penales. En penales. Acaban de eliminar al campeón del mundo en penales. Italia le ganó a Perú. Paraguay y República Checa. Resultados esperados. Australia. Suiza ganó en penales. Ojo. Bélgica eliminado por Costa de Marfil. Uruguay. ¿No será Rumanía? España le ganó a Inglaterra. Y de ahí tenemos que Argentina perdió contra Gana. En penales. No puede ser. Perdió la Argentina. Ahora vamos a ver contra quién nos toca. Nos toca contra Gana. Pero que tiene ya a Iñaki Williams. Ahí. Ya lo tiene ahí en su alineación. Así que ahora viene contra Gana. Que ese Iñaki Williams. Muy veloz. Vamos a ver contra qué nos sale. Cuartos de final. Cuartos de final. Ya es cosa seria. Contra Gana. Pero creemos que la selección todavía tiene mucho, mucho potencial. Ahí están los jugadores de México saludando a sus fans. Vamos. La selección de México contra Gana. Y esta Gana que lo único que me preocupa es ese William y ese Kudus. Que son muy veloces. Muy veloces. Saludos de capitanes. Vamos. Adelante. Viene Tecatito. Tecatito abierto con Johan. Y Johan va a meter así como viene el centro. Para Factor. Y Factor con los Anons. No. Los Anons. Sí. Él sabe la que falló. Él sabe la que falló. Era un toquecito. Era un toquecito. Y Lainez que ganó de cabeza. Eso ya es milagro. Eso ya es milagro. Pero bueno. Seguimos. Y así es como desde el principio México fue muy superior a Gana. Viene Lozano. Lozano ahí con Quimena. No. Le dio al palo. Dejamos empergado al portero. Y solo era cuestión que el gol de México cayera pronto. Y ahí está la contra fulminante. Justo. Ahí está Lozano. Corre Lozano. Corre. 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 Gol. Gol de Lozano. Gol del Chucky. Gol que nos pone en ventaja. Capaz y filtrado de Raúl. Y viene Lozano. Viene Lozano. Viene Lozano. Que es el más veloz del equipo. El más veloz del equipo. Ahí está. Una vez el partido dominado. Los jugadores se sacaban algunos lujitos. Y Tecatito Corona se abre espacio. Se abre espacio. Golazo. Golazo de Tecatito. Golazo de Tecatito que se anima desde lejos. Se anima desde lejos. Recupera a Jiménez. Verrera para Corona. Se hace la mague. Y boom. Dejamos al portero sembrado. Y por más que México intentaba, el marcador ya no se movió. Necesitas tu gol. Necesitas tu gol. Viene el centro. Viene el centro. Viene el centro. No, Macías. Tú no. Tú no. Y la falla, Macías. Aún así. Se va a acabar el encuentro, gente. Ganamos 2 a 0. Se baja. Se acabó. Encuentro 2 a 0. De gana. Y nos clasificamos a las semifinales. Semifinales contra quién? Que el mejor fue Tecatito. Por ese golazo. Gana un rival fácil. Muchos pases. Muchos pases. Pero ninguna aproximación. Así que. Vamos a ver contra quién nos toca. Nos toca contra. Redoble de tambores. Uruguay. Uruguay. Nos toca. Siguiente partido. Eliminó a España. Eso quiere decir que. Ahí están los resultados. Italia. Paraguay. Le ganó. Suiza. Sigue firme en penales. Le ganó a Costa de Marfil. Y nosotros contra Uruguay. Que le ganó 2-0 a España. Dejaron a Pedri. A Gabi. A todos esos en el camino. Ahora vieron lo Uruguay. La poderosa Uruguay. Que. Su alineación. ¿Cuál es? Ahí nos alcanza a ver mucho. Pero. Godín. Cáceres. Jiménez. Lo bueno que no está Ronald Araujo. Del Barcelona. Pero está Suárez. Núñez. Y Pelístri. Vamos a prepararnos. Para este partido. Así que bueno. Vamos con la semifinal. Contra Uruguay. Que. Solo no tiene. Araujo de titular. Pero fuera de ahí. Tiene muy buenos jugadores. La semifinal. De la Copa del Mundo. Copa Internacional. Ahí está. La presentación. De los jugadores. Que desaparecen. Es un bug. Del emulador. Pero bueno. Ahí está la unión. Comeración de México. Ahora vamos con la de Uruguay. Uruguay. Muy buenos jugadores. Pero vamos a ver. Si con eso basta. Quien pasará la final. Saludan los capitanes. Y vamos. A darle. Arranca el encuentro. Contra Uruguay. Y ahí viene la primera de Lozano. Que la recupera. Ahí con Jiménez. Y Jiménez con Lozano. Y Lozano. Ya había factor. Factor que gana. Factor que gana. Factor. Factor. Ya en el partido. Cuando pintaba. Que iba a ser muy difícil. Uruguay. Cometió. Un error. Imperdonable. Pero viene Rochett. Que muslera. Jiménez. Se equivoca. De la salida. Se equivoca. De la salida. Uruguay. Y con esto. A nosotros. Nos abre. El marcador. De esta semifinal. Hay que tocar con Rochett. Y Rochett. Que se equivocaron. A Igodín. Se equivocó. El experimentado. Se equivocó. El más experimentado. Del equipo. Y mira. Y mira que Jiménez. Han derrachado. Y no falló. Con esto. México. Obtuvo más confianza. Con Jiménez. Y Jiménez. Le va a pegar. Uy. Uy. Remató el traviesaño. Así que México. Y Uruguay. Se fueron muy parejos. En la posesión. Uy. Arauco. Barrida. Salvadora. Ahora viene Núñez. Núñez. Saca Sánchez. Saca Sánchez. Viene Factor. No hay factor. Se la regala. Valverde. Y Valverde. ¿Con quién? Con Bentancur. Bentancur. Se perfila ya. Viene Pelistri. Pelice contra Johan. Uy. Esto hasta que el entrenador de Uruguay regaló el partido al sacar a sus estrellas. Le pegué con todo. Sacan a Darwin. Entra Facundo Torres. ¿Qué está haciendo el entrenador de Uruguay? Que creo que nos está regalando el partido. Creo que compramos. Compramos al entrenador. Otra oportunidad de cambio. Sacan a Luchito. Se acabó. Se acabó. Han sacado a los delanteros de Uruguay. No sé qué pasa. Sacan a Valverde. Y entra Cuates. Con las estrellas fuera. México hizo cambios. Y por primera vez. Se hizo justicia con Santi Jiménez. Y solo entró Ronald Araujo. Viene Jiménez. Que se quita. Se quita. Le va a pegar desde ahí. Le va a pegar. Golazo. 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 Ahí está. Lo gritamos. Eso es decir. Eso sí. Lo gritamos. Porque había querido Jiménez. Su gol. Su gol. Y ahí está. Antes de que llegara. Qué buen gol de Jiménez. Que se quitó a San... ¿Cómo se llama? A José María Jiménez. Y justo se quita a José María Jiménez. Y viene ahí Jiménez. Y viene ahí. Se perfila. Viene Ronald Araujo. Se barre. Pero no. No. Ya. Ya. Haciendo que con esto. Fueran más que suficiente. Para vencer a Uruguay. Sacaba. Estamos en la final. En la gran final. Ronald Araujo protesta. Porque sacaron a los delanteros. Pero quién sabe. Pasamos a la final. Que entre los dos Jiménez anotan. Pero Santiago Jiménez es lo que me gustó. Que anotó su gol. También pasamos contra Uruguay. Pero vamos a la final de la Copa del Mundo. Es la final gente. Que la final no la vamos a jugar. Contra, contra, contra. Quitamos esto. La final es contra... Italia. Italín. Y vamos a la final contra Italia gente. México, Italia. ¿A quién le pertenecen los colores? Verde, blanco y rojo. México o a Italia. Vamos contra la poderosísima Italia. Que viene renovada. Vemos su alineación de rápido. Muy, muy defensiva. Que no tiene a sus mejores hombres. No está inmóvil. Y no están otros jugadores. Pero bueno. Aún así. Muy buena alineación. Vamos a preparar a los muchachos. Y vamos a darle el último partido. La final. Decidimos si México gana esta Copa Internacional. O el mundial en Dreamleague Soccer. Ahí está. Contra Italia. En la gran final. Hemos llegado hasta la final. Con esta selección de México. Vamos a darle con este clásico. De quién le pertenecen. Los colores. Verde, blanco y rojo. Así que vamos a darle contra Italia. Vamos a darle. Entramos. Ahí está. La entrada gloriosa. Magnífica. De la final del mundo. Contra la gran Italia. El factor que llegó a la final. Como quién sabe. Pero llegamos. Llegaron esos jugadores. A la final. Ahí está la alineación del gran México. Y ahí está la formación de Italia. La formación de Italia. Que también es muy buena. Pero no están sus mejores hombres. Así que ya en la gran final. México no le pesaron los nervios. Cuidado. Cuidado que le caiga la varilla. Y vale la que va a hacer. Montes. Pero viene nuestra contra. Contra con Jiménez. Y Jiménez que ya lo vio. Ya lo vio a Lozano. Lozano es la primera que tiene. Lozano. 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 Gol. Contra Lozano. La primera que tiene Lozano. Ahí está. Con esa velocidad que tiene. Se lo quitan. Se lo quitan. Y lo van a odiar. Lo van a odiar. Cuando regresa Napoli a Lozano. Ya Montes. Aquí cae el gol, Montes. Montes Araujo. No era Araujo. Araujo. No. No sé ni qué decir. Gol de Araujo. El segundo. El segundo. Ya con esto tenemos una ventaja muy amplia. Que se la quita Araujo. Araujo que marca. Y Montes jamás marcó su gol. Dos a cero. Pero Italia se supo reponer. Y pronto descontó. Y es Giorginio. Giorginio. Que toca ahí. Toca ahí. No. No. Herrera. No. Lo hubiera puesto barrera. Se va a caer. No. Herrera. Era la barrida. Y no se me activó el botón. Dos. Uno. Dos. Uno. Se pone en esta fila. Así que seguimos. Seguimos. Julián. Pero los muchachos no bajaron los brazos. Y otra vez Corona nos regaló su sello personal. Corona que pasa es la misma. Ya se metió. Se metió Corona. Bull. Se acabó. Se acabó. Se ve que con esto tenemos la final. Tenemos la copa del mundo. Se acabó. Se acabó. Que golazo de Corona. Que golazo. Que entró ahí. Diagonal matona. Corre. Pero para sorpresa de muchos. Italia aún así no bajó los brazos. Ahí Varela. Bárrate Montes. No. Se barrió tarde. Se barrió tarde. No. Uy. Uy. Raspa. Uy. Salimos. Salimos Montes. Uy. No. Se barrió. Se barrió mal. Me barrí mal. Me entregué. Se entregó Montes. Haciendo que los últimos minutos fueran de ida y vuelta. Pero México siguiera insistiendo. Viene Pineda. Viene Pineda. Viene Jiménez. Viene Jiménez. Se salvó Italia del otro gol. Se salvó Italia. Y ahora viene sí. Se acabó el partido. Se acabó. Pero viene el Guti. El Guti con Macías. Pero el Macías no la quiero. No la quiero. Con Jiménez. Guardado de nuevo. Guardado con Macías. Y Macías con Edson. Edson con quién. Edson con quién. Edson con el Guti. El Guti que viene ahí. Uy. No. Y se va a acabar, gente. Y se va a acabar. Se quitó la niña. Bueno, pero ya se ve de fondo. Se ve de fondo. Pero no quiero que se vea de fondo. Pero lo conseguimos. No. Y alzamos el trofeo y no se ve. Alzamos el trofeo y no se ve. Pero lo conseguimos. F. F. Por esa animación. No la vimos. No la vimos, gente. No vimos la animación. Pero bueno. Al menos ganábamos con el gol de Lozano. Que corrió. Que corrió. Después Corona. El golazo de Corona. El golazo de Corona. Lo repasamos otra vez. Que entra en diagonal. Pum. En diagonal. En diagonal. En diagonal. En diagonal. En diagonal. Golazo. Por ahí tenemos una ocasión de... De Santi. No puede ser. No puede ser. Qué tan salado está Santi. Veanlo ahí. Veanlo ahí. Veanlo ahí. Media vuelta. No. Ese balón no entró. No puede ser. Y se hubiera colado. Se hubiera colado. Pero no se logró, gente. Pero lo conseguimos. Ganamos. La Copa Internacional. La final. No se vio la animación. Desgraciadamente. Hubiera sido un broche de oro. Perfecto. Pero no se vio. No se vio. ¿Por qué? No sé. A veces me lagué en este emulador. Pero lo hemos conseguido. Que es lo importante. La Copa Internacional. La objetiva de ir a la jugada. Está el partido. ¡Felicidades! Enhorabuena por ganar la Copa Internacional. El Mundial. Así que chicos. Lo conseguimos. Hemos ganado la Copa Internacional. Con la Selección de México. Haciendo que la mayoría de nosotros. Busquemos a jugadores. De nuestra nacionalidad. Y que armemos una selección. O que los tengamos en nuestro equipo. Y a más aparte tengamos unas estrellas. Si llegaste hasta este punto. Comenta cuál es tu selección. Y si ya la completaste en DLS. O estás en proceso de completarla. Espero el video haya sido de tu agrado. La siguiente semana. Estaremos subiendo el capítulo número 6. De Los Humildes. Que si no sabes qué es. Es una serie muy buena. Que estamos haciendo de solo cartas blancas. En Dermic Soccer. Y jugar online. Hasta llegar a la categoría 1. Así que espero este video haya sido de tu agrado. Le das un buen like. Te suscribas. Si es que aún no lo estás. Para unirte a esta gran comunidad. Y sin nada más que decir. Te estoy recomendando otros videitos de mi trabajo. Y nos vemos. Hasta un próximo.